Bueno, buenas tardes. Les he pedido venir para hacerle una breve declaración a la prensa, teniendo en cuenta que hace unos minutos hemos conocido una nota de la oficina de prensa del Departamento de Estado que anuncia la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reducir el personal de su embajada en La Habana. Como informamos el pasado martes 26 de septiembre, en el encuentro sostenido ese mismo día a solicitud de la parte cubana por el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, nuestro ministro le advirtió sobre no tomar decisiones apresuradas que no se sustentaran en evidencias ni en resultados investigativos concluyentes. Lo instó a no politizar este asunto y reiteró una vez más la importancia que tiene contar con la cooperación activa del gobierno de las autoridades estadounidenses para lograr el esclarecimiento pleno de los alegados incidentes que Estados Unidos ha reportado que afectan o han estado afectando la salud de algunos diplomáticos acreditados en La Habana y sus familiares. Yo deseo enfatizar que el gobierno de Cuba no tiene responsabilidad alguna con los hechos que se alegan y cumple seria y rigurosamente sus obligaciones con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 en lo que respecta a la protección de la integridad de los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en Cuba sin excepción y sus familiares. Nosotros consideramos que la decisión anunciada hoy por el gobierno de los Estados Unidos a través del Departamento de Estado es precipitada y va a afectar las relaciones bilaterales, en particular la cooperación sobre temas de interés mutuo entre los dos países y los intercambios de diversa naturaleza que tienen lugar entre Cuba y los Estados Unidos. Yo deseo reiterar que la voluntad de Cuba es continuar una cooperación activa entre las autoridades de los dos países para el esclarecimiento total de estos hechos y para ellos será esencial tener y contar con la participación y el involucramiento efectivo de las autoridades estadounidenses. Muchas gracias.